Reciclaje, huertas, paneles solares, monitoreo de quebradas, manejo de residuos sólidos, cultivos orgánicos, huerta hidropónica, jardines verticales, son algunos de los proyectos que se presentaron este año en la Feria de Proyectos Ambientales Escolares, PRAE. Escogimos el proyecto porque vimos la necesidad de que los estudiantes de nuestra institución mejoren su calidad de alimentos, porque la gran mayoría se alimenta de los alimentos que venden en la tienda, todos son comidas chatarras, palitos de queso, comidas que no aportan nada. El proyecto lo estructuramos de una manera en la que los niños de primaria empezaron a hacer las huertas, a sembrar los cultivos. Los niños de sexto y séptimo también sembraron junto a los de primaria. Los de once y décimo hicimos la estructura de riego, donde están las canastillas puestas con la huerta y otras cosas más. Nos enseñó a ser más dedicados, a que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos bien, a investigar, a trabajar en grupo, a observar los detalles. Un agradecimiento a la alcaldía por brindarnos este espacio para poder mostrar el proyecto. Muchas gracias. Los PRAE son proyectos ambientales escolares que se crean y ejecutan por estudiantes de todos los grados y que tienen como objetivo transformar a nuestra sociedad y crear conciencia ambiental. Estos espacios se realizan con el fin de que los proyectos tengan incidencia directa en la formación integral de los estudiantes y los prepare para actuar consciente y responsablemente en el manejo de su entorno y el desarrollo sostenible de la ciudad. Me pareció una feria muy buena y muy importante y que tenía muchos proyectos y muchas habilidades que los niños podían presentar. Mi proyecto me enseñó a tener más amor por mi institución y a valorar más el trabajo de las otras personas. Contribuye a que mejore más el término académico y a tener mejores enseñanzas y valorar más a los profesores cuando se paran porque no es fácil hacer todo el proceso que hacemos con las preguntas de investigación. Con estas estrategias pedagógicas desde los colegios, le seguimos apostando a un Itagüí ambientalmente sostenible. Itagüí, ciudad de oportunidades.